Gracias, gracias Jenny. Le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Patricia Olamendi. Usted la conoce, abogada feminista, fundadora de la red Mujeres en Plural y nosotras tenemos otros datos. Patricia, gracias por tu tiempo. Buena tarde. Muchas gracias, un saludo. Patricia, ayer de nueva cuenta, niñas, jóvenes, adultas, adultas mayores, todas mujeres tomaron las calles de nuestro país. Yo vi las imágenes, yo vi las fotografías, vi la crónica a través de los diferentes medios de comunicación. Vi las publicaciones hechas en columnas, en editoriales por mujeres. Y pareciera ser que lo de ayer fue algo muy similar a lo de 2020. Muchísimas mujeres en las calles, Patricia. Así es, impresionante la movilización en todo el país de millones de mujeres. La realidad es que en lugares donde nunca se había hecho una marcha, en pequeñas poblaciones hubo marchas, hubo marchas en todo el país. Durante muchísimas horas eran ríos y ríos de mujeres con la misma consigna. Yo creo que tendríamos primero que concluir que hoy en día el feminismo es la única fuerza social verdaderamente revolucionaria porque busca un cambio de fondo en nuestra sociedad y que moviliza a todas las mujeres. Efectivamente, muchas niñas, muchas jóvenes, todo mundo nos convocamos sin que nadie nos llamara. Ya sabíamos que teníamos que estar ahí. Consignas hechas por cada uno. La verdad es que fue impresionante. También se volvió un lugar de denuncias, de denuncias contra esta violencia que no para, que no podemos avanzar. Esta violencia que ha sido tomada de manera tan indiferente por el gobierno, esta violencia que tiene el 96% de impunidad. Entonces, creo que también nos unió esa lucha por salir sin miedo, por poder transitar libremente en nuestro país. Patricia, la deuda histórica para con las mujeres, su nombre lo dice, ha sido histórica, es decir, existe desde siempre. Y con el paso de los años y las décadas se le ha ido abonando, pero en centavos, Patricia. El avance ha sido muy, pero muy lento en materia de género, en materia de equidad, de igualdad, en todos los sentidos. Pero en este preciso momento, 2024, ¿cuál es la urgencia, Patricia, para con las mujeres, hablando de las tantas urgencias y necesidades y asuntos que tienen que ver con los derechos y libertades? Bueno, hay que decirlo muy claro. Este sexenio no solo limitó el avance que veníamos teniendo en diferentes campos, sino que hubo un retroceso al retirar programas, recursos, sobre todo en tres campos que a mí me parecen urgentes. Uno, el de la salud, porque se eliminó todos los proyectos y los programas que se tenían para prevenir y atender dos de las principales causas de muerte de las mujeres, que es cáncer de cervicuterino y de mama. Se eliminó la prevención quitando la vacuna contra el papiloma humano. Bueno, en el tema de violencia, no solamente no avanzamos, retrocedimos, las cifras crecieron al amparo de la impunidad, se quitaron recursos para espacios de atención que se realizaban junto con organizaciones civiles. Y el tema de cuidados que nos ha mermado y ha limitado nuestra participación en el trabajo, sobre todo desaparecer las guarderías, las instancias infantiles, la escuela de tiempo completo y los centros de apoyo para personas con discapacidad. Patricia, ¿te parece si escuchamos brevemente a los presidenciales qué dijeron sobre el 8M? Para comentarlo contigo, Patricia Olamendi. Iniciamos con Claudia Sheinbaum, ¿les parece? Esto fue lo que dijo la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. La transformación en el 2024 pues lleva rostro de mujer. Y llegar a la presidencia pues es un símbolo, es un símbolo para nuestras hijas, para nuestras nietas. Yo digo que llegamos a la presidencia con nuestras ancestras y con nuestras hijas al mismo tiempo. Pero no sólo se trata de que una mujer llegue a la presidencia, se trata de que sigamos defendiendo, avanzando en la transformación con los derechos de las mujeres. Y escuchemos ahora lo que dijo Xochitl Galvez, candidata opositora. Cuando sea presidenta, su servidora le va a abrir las puertas del Palacio Nacional a todas las mujeres y al feminismo. Escuchen bien, el próximo año las mujeres mexicanas van a tener una presidenta que no les va a poner vallas en Palacio Nacional. Van a tener una presidenta que las escuchará y acompañará. Las demandas de las mujeres serán las causas de mi gobierno. Bueno, y a Maynes una disculpa, hoy el asunto es otro. Estimada Patricia Xochitl Claudia, una de las dos será la primera presidenta mujer en el país. Ya el gobierno de López Obrador ya va de salida a lo que pasó, pues ya pasó lo que no se hizo y lo que hizo. Pero ¿qué viene, Patricia? ¿Qué hay que exigirle a la candidata, a las candidatas? Es que es real la llegada de una mujer al máximo cargo de poder en este país, a ser la jefa del Estado mexicano, una de las 15 economías más potentes del mundo, pues sin duda alguna representa una forma también de empoderamiento para todas las mujeres mexicanas, las niñas y demás. Y por supuesto una esperanza, una esperanza para las mujeres de que las cosas puedan mejorar sustantivamente a favor de todas nosotras. En buena medida, sí, la transformación tiene rostro de mujer y lo vimos ayer en las marchas. Las que están exigiendo, cambiando y todo, somos las mujeres y lo vamos a seguir haciendo. Qué bueno que exista un compromiso de las candidatas, sobre todo de Xochitl, muy puntual en el tema del feminismo y la apertura total, pero también qué importante que sigamos nosotras, como lo hemos hecho este sexenio, en la calle defendiendo lo que tenemos que defender. Ese empoderamiento ya lo logramos y vamos para adelante y si no cumplen nuestra futura presidenta, pues seguiremos exigiendo en la calle que cumplan. Sin duda alguna, sin quitar el dedo del renglón en esta lucha. Estimada Patricia, muchas gracias por tu tiempo y tus atinados comentarios. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, es Patricia Olamendi, abogada feminista fundadora de la red Mujeres en Plural y nosotras tenemos otros datos hablando sobre el 8M. Una vez más, las mujeres tomaron las calles de este país, una vez más México se pintó de morado, se pintó de verde, los colores que dan vida pues a esta marcha, a esta lucha que ha existido desde siempre, pero que en los últimos años ha sido todavía más importante y cada vez más y más mujeres se suman.